Amigos y amigas de Paso de Oro, tenemos una grata noticia. Benji Piñones acaba de clasificar a la fase de... Bienvenido, a la fase semifinal, ¿no? Final. Finales, finales, finalistas, que interesante. Finalista en el lanzamiento de la bala. ¿Qué siente de ser finalista, la primera finalista de Ecuador en este campeonato mundial? Bienvenida. Emoción, y la verdad, emoción porque sí tenía como propósito pasar a la final y haberlo cumplido me da alegría y satisfacción. ¿Cómo se preparó justamente para esta? ¿Cómo está la marca con la que logré clasificar? La marca con la que clasifique está un poco baja, pero... ¿Hace mucho más? Sí. O sea, mi mejor marca ha sido 15 o 9, que lo hice en el sudamericano, que con esa clasifique aquí y... En la marca esperaba romper récord nacional y con ese clasificar, pero como no se pudo en la clasificación, espero hacerlo en la final. ¿A quién vas dedicada justamente esta participación y esta participación? ¿A mi familia, a mis entrenadores, a mis amigos que me han apoyado en todo, a todas las personas que han estado conmigo en este proceso? ¿Hubo confianza durante la participación y vino con ese ánimo de clasificar? Con ganas de clasificar, sí. Confianza en que iba a clasificar, ¿no? Por las marcas... Ajá, por las marcas que había en la nómina, según yo, era imposible clasificar, entonces es emocionante clasificar después de todo. ¿Cómo será esa clasificación en los clasificaciones? Con el último lanzamiento. Con el último lanzamiento logré clasificar. ¿Qué iba pensando en esa carrera para el último lanzamiento? ¿Qué era todo o nada? Ganaba o perdía. Para conocer un poco más, ¿qué tiempo lleva usted preparándose? ¿Por qué en esta especialidad del atletismo, lanzamiento? Llevo dos años y siete meses por ahí en el atletismo y escogí lanzamiento porque no me gusta correr. No me gusta correr, yo soy mala para correr, entonces... Y fue como que llegué y directo lanzamiento, entonces no fue como que pude elegir o elegir, no. Fue como que llegué desde el mismo lanzamiento y ahí justo fue que fui a los Juegos Nacionales y viajé a Brasil y el resto cuento. ¿Quién fue el que le descubrió? ¿Cuál era el entrenador? Desde los inicios, el profesor Francisco Saavedra, que es de Esmeralda. Ahí me trajo el profesor Mario Mina, ahí estuve con el profesor Tipán de boxeo, con el profesor Popa de boxeo. Acá en la pista ya lo conocí al profesor Henry Vizcaíno y el profesor Henry Vizcaíno habló con el profesor Cristian, que ahora es mi profesor actualmente. ¿Escuchamos boxeo? ¿O boxeo? Sí. ¿Cómo es que estaba practicando boxeo? Sí. A ver, cuéntenos, ¿cómo es si boxeo? ¿Qué tal le parece? O sea, boxeo siempre me ha gustado y hasta ahorita me sigue gustando y es mi deporte favorito de boxeo. Pero debido a problemas emocionales ya no pude boxear, entonces cambié de deporte, atletismo y aquí estamos. ¿Dónde está su fortaleza? En mi familia y en mis amigos. O sea, ellos creen más en mí que yo misma, entonces... ¿Quién es la persona que le da mucha más confianza, le está motivando, le está impulsando? ¿Quién es la persona que le da mucha más confianza? De los amigos, un compañero, que se llama Luis, y de mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, hasta mi hermana pequeña que no sabe nada hasta ahí. Mi profesor de gimnasio, el profe Viní, el profe Henry y el profe Cristian. ¿Y de aquí cómo se proyecta? ¿Qué es lo que se espera hacer en la final? En la final el proyecto nos ve el récord absoluto. ¿Y a futuro? ¿Hacia dónde se proyecta? A futuro, de aquel año clasificada al siguiente mundial y poder entrar a los ángeles de 2028. ¿Y en qué edad está justamente? ¿Todavía no hay opciones para otro mundial? Sí, ahorita estoy en la categoría prejuvenil. Entonces, el otro año, de aquí a dos años, ya es mi último año juvenil. Entonces, acabaría con un mundial juvenil. ¿Cuál es el saludo para el país? ¿Qué es lo que pueden decir? Hola, les mando muchos saludos a todos. Hagan deporte, que el deporte es bueno. Y sean perseverantes. Felicitaciones, gracias. Gracias.